Música Pasemos a compartir algunas de las portadas de algunos de los diarios de circulación nacional, otros extranacionales. Veamos la portada del periódico El Caribe a ver que nos entregan sus titulares en su edición del día de hoy. El Caribe nos dice que Falcón anuncia cierre de operaciones en el país. La empresa canadiense condiciona su reapertura al acceso a sus recursos mineros situados en sus propiedades privadas en Loma Miranda y a la reestructuración del complejo energético. Tenemos más detalles adelante en el programa, porque quien escuchó la rueda de prensa de Falcón y leyó entre líneas, porque no fueron totalmente directos, pero lo dijeron todo, pero simplemente lo lograron revestir de otras acepciones. Fueron realmente muy buenos relacionistas públicos y se nota que era la parte social de Falcón que estaba allí, no la parte corporativa necesariamente, porque lograron manejar muy bien la información, pero dejaron caer lo que tenían que dejar caer. Así es. ADP entra en reflexión sobre el pacto educativo y propondrá alza salarial. Eduardo Hidalgo, presidente del gremio, y otros miembros consideraron que es muy corto el tiempo establecido para presentar las sugerencias y anunció un diálogo con la comunidad educativa, los sectores populares e instituciones. Si creen que el tiempo es corto para dar las recomendaciones, no me parece mal, siempre y cuando sea para discutir cuestiones proactivas y positivas, no para tratar de empantanar el camino, porque sabemos que parte de lo que es el pacto educativo contempla una profesionalización aún mayor del educador y también que se le pase factura al final del año, según desempeño y según desempeño clave está de los estudiantes, y eso debería ser así. Sacerdotes polacos en la mira por pederastia, la Procuraduría enviará al Vaticano el expediente contra el ex nuncio y pedirá la extradición del padre Alberto Gil. Ayer hubo controversia porque la policía polaca identificó, localizó al padre Alberto Gil, no le arrestó, decían que el jefe de la policía polaca dijo que necesitaban una documentación de República Dominicana, dicha documentación luego fue mostrada por la Procuraduría, quien dijo, no, hace tiempo que nosotros enviamos esto, y se lo pusimos en manos a la Interpol. Pero por lo menos como le dije, la presión está y así es que tiene que hacerse el trabajo. La MED gradúa a 298 agentes, van a patrullar, bueno, ojalá. Gobierno dice, es legítima la sentencia del Tribunal Constitucional, Pina Toribio, ve como normal que Haití llame a consultas a su embajador, la Junta, instruye a oficialía a emitir acta de nacimiento a de Kispier. Obama se reúne con legisladores por cierre, eso fue en el día de ayer, la reunión no surtió su efecto, y más adelante en Vista Mundial le explicamos cómo está eso. Ya van 48 horas de este paro, se cierre parcial del gobierno federal, y hay un problema agudo. Y finalmente, educación modifica su división de nivel escolar, se cambia la condición de básico por la de primario, séptimo y octavo, ahora serán parte de la secundaria, es decir, que en vez del nivel básico es el nivel primario, y a séptimo y octavo ya pasan a ser parte de la secundaria, es decir, primaria, secundaria y la universidad. Entre otras, encontraré estas notas en el Caribe de la fecha. Pasemos a ver qué nos comparte en la mañana de hoy el matutino tabloide El Nuevo Diario. El matutino tabloide de la avenida Francia, en el sector Don Bosco, de la ciudad capital, está compartiendo importantes notas en su edición de la fecha. Dice el nuevo diario, Falconbridge suspende sus operaciones en República Dominicana, desliga decisión a Loma Miranda. La empresa minera Falconbridge Dominicana Falcondo, anunció la suspensión temporal de sus operaciones en República Dominicana, como consecuencia, afirman, del desplome de los precios del ferroníquel en el mercado internacional. Muy oportuno que fuera ahora que los diputados declaran parque nacional, lo que ellos llaman parte de su propiedad privada, porque ellos compraron eso. Hay que recordarle a la unidad corporativa de Falcondo, que lo que muchos están olvidando, el país es soberano y toma sus decisiones en base a intereses, debía hacerlo en base a los intereses colectivos, les gusta o no les gusta. Consejo Nacional de Empresas modifica estructura del sistema educativo dominicano, el Consejo Nacional de Educación, no el de Empresas. Haití aclara a su embajador en República Dominicana, no fue retirado, sino llamado a consulta. Gobierno diseña plan políticas públicas para envejecientes. Pleno de Junta Central Electoral, Senadores advierten que no votarán por presupuesto 2014, si no incluye obras para sus provincias. Carajo, por fin. Gonzalo Castillo afirma, Comisión Aeroportuaria no autorizó a Aerodoma emitir bonos por 550 millones de dólares. Jerónimo favorece modificar Ley 379 y en 81 para jubilados reciben mayores ingresos. Jefe de AMET exhorta a sus miembros a cumplir las leyes y respetar los derechos ciudadanos. Héctor Olivo denuncia cancelación de comunicadores en la presidencia. A presa en Hacker extorsionaba a mujeres bajo amenaza de publicar fotos íntimas. Entre otras son estas notas compartidas por el matutino El Nuevo Diario de la Fecha. Veamos que nos trae el listín diario El Centenario de la República Dominicana en sus titulares del día de hoy. El listín diario, como era de esperarse, inicia con fotografía de portada de la rueda de prensa de Falcón de un día de ayer, anunciando su salida, según ellos, temporal de la República Dominicana y condicionando su regreso a toda una serie de actividades y reestructuración, pero también a Loma Miranda. Ahí está la portada. Dice Falcón de anuncia cierre de sus operaciones en el país. Modifiquen estructura del sistema educativo. Ya hablamos de esa unificación de niveles por parte del Consejo Nacional de Educación. Canciller haitiano convoca a Silie para que explique sentencia del Tribunal Constitucional. En foto de portada también dice que la Interpol persigue al padre Alberto Gil. Si lo hubiera perseguido, lo hubiera trancado. La prensa polaca, tras el cura acusado de pederastia en República Dominicana. Está en la casa de los padres, tengo entendido. De los padres del cura. Allá se refugió. Y finalmente, una nota que tú mencionabas, los senadores del PLD se rebelan contra el presupuesto general. Y el Centro León cumple 10 años de creación. Felicitaciones al Centro León merecido. Entre otras, encontraré estas notas en el listín diario de la fecha. Revisemos lo que hoy nos está compartiendo el matutino El Día. El matutino de la avenida San Martín de la capital está presentando importantes notas en su edición de la fecha. El encabezado dice, República Dominicana envía expedientes. La Procuraduría General remitió a Polonia las investigaciones contra curas acusa de pedofilia. El titular principal del día habla sobre el cierre de operaciones de Falcondo. Dice que afectará a Bonao. Aclaró que el cese de acciones no se debe a que Loma Miranda pueda ser declarada parque nacional. Entre comillas, eso no se debe. La medida anunciada por la minera Falcon Bridge dejará sin empleo a 1.500 trabajadores, trabajadores directos y contratistas, alegando a la empresa que todo obedece a razones económicas. No es la primera vez que Falcon Bridge cierra en una medida de presión contra el gobierno. Ya se lo había hecho a Leonel Fernández. Y ayer, aunque debo revisar la posición de la gente de Falcon Bridge, como que dejaron ver que ellos quieren también participar del pastel, del servicio energético, que quieren mucho más facilidades para ampliar sus instalaciones de producción de energía eléctrica para venderle al Estado. Carajo, hasta yo voy a comprar una plantica, a ver si le vendo a Edenorte o algo de eso. Haití no retiró su embajador. Ejecutivo califica legítima la sentencia. El consultor jurídico plantea que lo que toca es acatar la decisión del Tribunal Constitucional. Hipódromo reanuda las carreras. El quinto centenario tenía más de seis meses cerrado. Y la foto de portada del día, con el cierre federal del gobierno de Estados Unidos, inicia su tercer día de cierre parcial luego de que ayer los republicanos y demócratas fracasaran en un intento por aprobar el presupuesto, especialmente por diferencias con el plan médico que promueve Barack Obama. Los republicanos no están en eso, en que Obama se salga con la de él, con el plan médico. Entre otras, son estas notas compartidas por el matutino el día de la fecha. ¡Gracias!